La casa de los famosos ha dejado ver en las últimas semanas la convivencia de los famosos y además las relaciones que sugieren entre ellos. Lo más comentado ha sido la de Nathalie Maña con Miguel Melfi y aunque Nathalie llevaba 12 años de matrimonio, la relación dentro de la casa tuvo más peso y Alejandro Estrada decidió terminar su matrimonio en vivo y en directo por RCN y desearle a Nathalie lo mejor después de eso. Nathalie y Melfi al parecer tenían deseo de continuar con su relación y seguían con su acercamiento, sabiendo las consecuencias que sus actos tuvieron afuera del reality. Luego, Melfi recibió la visita de su madre que le dejó ver que su relación con Nathalie le causaba gran molestia, además de afirmar que esa relación no era real y estaba lastimando a quienes lo amaban afuera de la casa. Estas palabras marcaron a Miguel y decidió darle fin a su relación con Nathalie, siguiendo el consejo de su mamá. Aunque Nathalie ha afirmado que estaba tranquila, muchas de sus actitudes dentro del reality han dejado ver que se encuentra molesta por la elección de Melfi de alejarse y ha hecho comentarios hirientes hacia el panameño. En el momento en el que Melfi le preguntó si sucedía algo, pues notaba su molestia a lo que Nathalie le respondió. Hubo como que un bajón en mí, como ¿es en serio que con este es que te estabas dando besito, te vi tan chiquito, tan poquita cosa? Obviamente estos comentarios han replicado las redes sociales y dicen que Nathalie está herida porque él también la dejó. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.